Revisión de la Comunidad Ya la tiene dominada, ya la tiene dominada. Ya está bien, ya está listo para... Ya la tiene dominada. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Ya la tiene dominada. Sí, bajita, ven. Messi, que me has aplaudido. ¡Chanfler! El chapuco colorado. No contaba con mi astucia. ¡Ey, a su tancio! ¡El arrago! ¡Eso de que cae! ¿Ya ha puesto chanfler? ¡Pone guay! ¡Pone guay! ¡Pone guay! Este es rojo, este es una ac... Ya, ya voy a ponerlo todo. ¿Ya? ¿Pone todo? Pa, pa, q para matarme ... Sigo, de segundo rocer, o nada es eterno. Por corta viena y todo. Lleva, Gerald. Se lo está llevando. Lleva. Vete a la cabeza. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Yo le vi pero la cabeza. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Que se calla, que se calla. No sé que se calla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La pelota no. No sé. La pelota no. 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 Ya que estamos siempre, trabajamos bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!